Es decir, a ver, si estamos todos contra el dolor de cabeza, pero ustedes quieren cortar las cabezas para acabar con el dolor de cabeza, me parece una medida un poco extrema, claro. Muy extrema. Es muy extrema. Bueno, eso es que la gente, por lo general, se toma demasiado pecho. Sobre todo los travestis que se ponen pecho. Sí. Sobre todo ellos, sí. Pero además, aparte, punto de aparte, tienen unas rey tips para maquillarse los chavos. Son mejores que nosotros, bueno, yo siento envidia de los chavos. Mejores que nosotros, me incluiste. No, bambinas. Ya me consideras una lesbiana convertida. No, no, sé que tienes que... Disculpa por el chiste. No, no me molesta el chiste, no voy a responder porque si no voy a caer en una... Después me vas a hacer una demanda de acoso. No, no. Bueno, por lo que estés, igual yo no estoy haciendo una demanda así, tampoco. No, te estoy... Lo digo, hombre. No sé que tenés ahí abajo. La respuesta más burda de la calle sería, querés ver. Y no, no. O sea... Sí, sí. Emule la situación... Se podría malinterpretar y yo estuve mal en decirlo. Por eso, no, no, no. No me molesta... No me molesta el humor, ni contra mí, ni contra nadie, cuando es humor. Cuando es humor. Claro, no me molesta. Y me parece que tiene que haber mala intención para que otra persona lo tome como desde un lugar diferente. Pero hoy en día, por ejemplo, ese fragmento del diálogo que tuvimos generó un silencio. Sí, lo peligro. Bueno, eso es a lo que voy. Las penas. Y eso significa que ya hay una carga de prejuicio sobre cualquier expresión. Pero yo lo hice más que nada para... No, no, pero no te estoy... No, pero lo que incomoda, me incomodo yo mismo con la respuesta, en realidad. Claro, sí, sí. Si caigo en... Eso es lo que te trato de explicar. O sea, ya está prejuzgada cualquier frase que se vaya a decir. Vos imaginate que todas las canciones del Serrat tuviesen que ser modificadas. O sea, una mujer desnuda y en lo oscuro se cantaría una mujer vestida y en lo luminoso, ¿no? Sí. O sea, termina siendo más que una batalla cultural, una censura artística. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no podríamos ver ni siquiera más películas de acción y demás. Está todo bien que vos digas... Ni siquiera de comedia, porque hoy en día la comedia también... Vos podés decir, vos podés plantear, mirá, la estructura cultural de los medios mainstream es todo hegemonía heteromachista, ¿no? Podés decir eso. Fantástico. Ahora, que vos estés en contra de eso y generes tu propia cultura no significa que tengas que erradicar por censura y persecución política otro tipo de expresiones. Sí podés marcar la diferencia entre una expresión cultural y una apología del delito. Sí, podés. Y podés marcar la diferencia entre una expresión cultural... ¿Se puede realmente dejar una huella grande? Cultural... Yo soy de Luján. Yo no creo que pueda dejar una huella. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que no creo que puedas dejar una huella. Depende qué signifique para vos dejar una huella grande. Ahí está otro tema. Para mí dejar una huella grande es que te conozca la mitad del conurbano bonaerense. Y pero... Si la finalidad es que te conozcan, ponés una bomba y te conocen mañana. O sea, no. La finalidad tendría que ser... También. ¿Entendés lo que te digo? Es abuela, pero había pensado. Claro. O sea, el tema no es que te conozcan. El tema es que vos te conozcas y que tengas algo para decir que te parezca significativo compartir y que no te importe si hay dos millones de personas que lo comparten o si lo comparten dos mil. ¿Y cuando te convertís en ermitaño? Ah, bueno. Cuando te convertís en ermitaño terminás convidándole mates a chicas golpeadas. Qué bueno. Y de todas maneras no seguirías siendo ermitaño porque estás hablando con alguien. Exacto. Sí. Sí, pero a los Zaratustra, ¿no? No sé. Están extraídos. Me parece que con todas las restricciones que ya ponen la iglesia y un montón de personajes, emular una restricción sobre el lenguaje callejero que parta desde el feminismo quizás puede tener más errores que aciertos a veces. No estoy diciendo que... Sí, puede tener más errores. Me parece que puede... Exacto. Me parece que puede cantar en algo contraproducente. Me parece una bambuana. Me parece que puede terminar en algo contraproducente donde en realidad ahí sí estás diciendo todas las mujeres somos los mismos. Me parece que no es así, me parece que no es así, me parece que claramente no es así, si vos terminás marchando con minas que son de centro-derecha, de centro-izquierda, de izquierda-extrema, de derecha-extrema, el nombre del feminismo la verdad es que termina funcionando como arma de infiltración política, ¿no? O sea, y se convierte en otra cosa que la finalidad real que tenía te la destruye y te la desvirtúa. Sí. Seamos suspicaces en esta situación en el sentido de pensar todas las posibilidades que permite, ¿no? Y un poco más también. Claro, o sea... Por ejemplo, la mayoría de los partidos que hoy se definen como feministas decían que bregaban por la lucha mapuche, por la lucha QOM y por la lucha de los trans, de las lesbianas y demás. ¿Por qué no tienen como cabeza de lista partidaria, en la lista puntual, como candidata presidencial una mujer lesbiana, como vicepresidente un trans mapuche? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, yo sé que suena como muy exagerado lo que estoy diciendo. No, no suena exagerado, es totalmente lógico. Me refiero, si estás usando a la gente políticamente, no estás ejerciendo tu identidad. O sea, no estás usando a la gente, estás usando a la cultura que representa un cierto grupo. Pero ¿por qué tenés miedo a ejercer tu identidad? Si vos no sos mapuche, ¿por qué tenés miedo a ejercer tu identidad desde un lugar donde posiciones el lenguaje diciendo Mirá, yo estoy en contra de que repriman a los mapuches, pero también estoy en contra de tal cosa... O sea, tengo una agenda política que es la siguiente. Pueden coincidir conmigo o descoincidir diferentes partes en diferentes puntos. No sé, no me parece muy asambleario algo que se autodefine como una posibilidad de mayorías o como una posibilidad de minorías cuando lo que quiere ejercer es que la mayoría piense que el modo de hacer las cosas, el mejor modo de hacer las cosas, tiene que bajar de una estructura partidaria donde la agenda del partido está nutrida de que cada pieza de esos componentes los usa según una finalidad diferente a la identidad de esas piezas que usa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, lo hiciste muy explícito, pero sí... Por ejemplo, te voy a dar una contradicción muy concreta. Cuando vos decís todos los partidos de izquierda estamos a favor, en contra de Monsanto y a favor de la vida natural, de nada de lo que sea violento hacia el cuerpo el feminismo está en contra de lo que es violento hacia el cuerpo bueno, los transexuales se inyectan en las nalgas aceite de avión hermano alguno para agrandarse el culo, se ponen siliconas en las tetas, toman hormonas muy natural no parece esa pelea no parece muy naturalista no, desde el punto de vista físico llega un momento que te empieza a chocar y no parece poco violento para el cuerpo cuando están hablando de violentar el cuerpo pero de violentar el cuerpo sí te permiten cosas súper extrañas no, pero acá está la cuestión, una contradicción que es total cuando vos decís las mujeres que se pintan mucho por la tiranía y defendés a travestis que se hacen de todo en el cuerpo violentan totalmente su cuerpo para poder tener una estética puntual ¿cómo? estás en contra de la búsqueda estética por un lado pero estás a favor cuando la ejerce otro sector poblacional no, no, es súper contradictorio ah, bueno, ahí está gracias no es, no es no puedo creer que una mujer me diga que tengo razón en algo me voy a suicidar yo ahora ¿por qué? bueno, eso es lo que también me molesta es que las mujeres fue una broma igual sí, lo sé pero me molesta realmente cuando saber que se puede tener una conversación y decir, bueno, sí, no, estaba equivocada, vos tenés razón sí, es mucho o sea, más allá de todo son dos personas comunicándose como le dijo Riquelme a Yepes, te digo es mucho más honorable de tu parte que no me pegues una patada en el tobillo después de que yo te hice un caño que yo te haga el caño ¿lo es? sí, sí, porque no reaccionaste con bronca y mirá, Riquelme de Valencia de Viejo porque yo también era pegado riquelme de Valencia de Viejo Gracias.